Amigos de la de cuadros.com, el turno de platicar con Eric Mondragón. Eric, felicitarte por ese gran trabajo hecho en San Luis Potosí, en donde la inteligencia, la experiencia, la sacaste a flote en esa carrera. Sí, bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos los de a cuadros. Pues sí, en San Luis nos fue bien. Fue un fin de semana casi alrededor de un acepto por la calificación. Dominamos prácticas, carrera, dimos una vuelta más rápida. O sea, fue muy bien. Nos llevamos a victoria que tanto queríamos ahí en San Luis. Pues ahora aquí en el DF, mañana esperemos repetir esto. Se ha manejado en los medios que vas por tu tercer triunfo consecutivo. Hoy la calificación, sentimos que le faltó un poco al auto. ¿Qué es tu opinión? Ah, el carro está perfecto. O sea, en la primera práctica, en las prácticas se andó muy bien. Mañana va a estar buena la competencia con el auto 55 de Cedva, con el 94 de Buitrón. Pero sabemos que tenemos buen carro para la carrera, tenemos buen ritmo, somos muy constantes en los tiempos. Y eso yo creo que es más importante que ahorita un cuarto de Buitrón en la calificación. Han ido creciendo poco a poco el equipo. Se han ido conjuntando varios patrocinadores. ¿Eso está apuntando a que es un trabajo hecho este año para que el año que entra ya estar en la categoría grande? Sí, vamos con pasos muy sólidos. Los patrocinadores nos han seguido apoyando. Bueno, por último, ¿qué estrategia manejarás el día de mañana, la misma que manejaste en San Luis Potosí? Pues ahorita estaba practicando con Emmanuel, creo que la principal va a ser darle caza luego al auto 55 para que no se nos escape. Vamos a tratar de rebasar rápido a los, tanto a Azcárate como a Buitrón para, como te repito, pelear fuerte con el 55. Bueno, por último, mandarle un saludo a toda la gente que te está siguiendo a partir ya de esta entrevista que se va a ver, pues bueno, a través de nuestros canales, de diferentes canales de video que tenemos, se va para todo el mundo. Un saludo a toda la gente como tú que nos está viendo. Y pues apoyen al B6 número 20 de Combos y Triunfos Alemán. No hay manisoporte de estar. Mañana vamos por la de Cuadros. Esperemos que así sea, que llegue la de Cuadros. Y deseamos que así sea para que sea un tercer triunfo consecutivo. Dale, creo que sí. Gracias, Martín. Saludos. Gracias.